De la tierra de los cinco grandes señores, ubicado en la región de los ríos del Santuario del Manatí, ante nosotros la belleza de Vanessa Ricalde Zurita, representante de Jonuta. Dios escogió una tierra a las orillas de los Sumacinta, la bañó de todos los tonos verdes que en la naturaleza hay, la dotó de jaguares, pihuas, pijijes y manatís, y como si eso no bastara, la hizo cuna de gente que, desde que sale el sol, forja su camino, alimenta su talento y se enaltece en todo su esplendor, como el cuyo que resguarda nuestra sagrada tierra. Ese es el lugar que hoy yo, Vanessa Ricalde Zurita, vengo a representar, el lugar que por voces lejanas llamaban Xonotlá y que por raíces mayas conocen como Xonostá y que por mi voz, desde lo más profundo de mi corazón me enorgullece decir que ¡de conota yo soy! Timbal y fraude, fraude y timbal Trompeta y ruido, al garrafal ¿Dónde está? ¡A dónde está! Ya se oye lo colado detonar arriba del tuyo Y como una con orgullo, ¿qué prepara? Ya vamos al paseo ¡Ah! ¡Con usted que hermosa! ¡Ah! ¡Presente en el pedo! ¡Ah! ¡Una mariposa! ¡Ah! ¡Y que si yo soy feo! ¡Ah! ¡No eres primorosa! ¡Ah! ¡Y en el zapateo! ¡Ah! ¡A la carantosa! ¡Ah! 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 ¡Ah Que si yo estoy feo No, no, no Y ahora dice Cuartecita Cadereo Cuartecita Cadereo Entre vos arriba Entre vos arriba Entre vos arriba Entre vos arriba Bajo nuta tu padre Y arriba con nuta Ahí está con su barra Suelo, 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 suelo